Dígame mi estado Pero un momento hay cosas que están pasando En este mundo tan extraño que nunca van a cambiar Pero pa' quién quiero durar esa pila de años Pa' quién me voy a conservar Si al final de la vida Aquí nadie sabe ni pa' dónde va Unos dicen que al infierno Y otros van a ir al paraíso Y como el que no quiere las cosas Tengo amigos en ambos pisos No me he empezado, doctor No quiero saber nada Me voy pa' la rumba, voy a huarachar Con todos los respetados Ahora de su cosita ya me voy a reservar No me he empezado, doctor No quiero saber nada Me voy pa' la rumba, voy a huarachar Voy a vivir la vida si al final nadie va a aparecer No me he empezado, doctor No quiero saber nada Me voy pa' la rumba, voy a huarachar Ya la voy a ir sin cura Pa' todos los lados Y voy a gozar Lo que no he gozar En ti ya me voy a hacer No quiero saber nada Me voy a ponerme cuqui 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 pa' ahora Me voy pa' la rumba, voy a huarachan Si llamo' la calle, pero me voy a asomar Me voy pa' la rumba, voy a huarachan Me voy a huarachan con los timbres a soltar Me voy pa' la rumba, voy a huarachan La guarabachanga se mueve a la barba La guarabachanga se mueve a la barba Me voy pa' la rumba, voy a huarachan 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 Allá por Lima en Perú, voy a con Richard Monroe Es un tintero de Paquete, es un tintero de Lesta Y el primo que todo está Perú Ay mamita muna, voy a conachar Oye tú eras y tú eras, si tú eras y tú eras Voy a conachar, oye mucho que sí Ya lo voy a conchinar, voy a conchinar Y se que ese mojice me cama conchina Te volto a la rumba, voy a conachar Te volto a la rumba, voy a conachar Te volto a la rumba, voy a conachar Mira el cuba, el cuba que está en casa Te volto a la rumba, voy a conachar Ay yo le doy a mi celular Te volto a la rumba, voy a conachar Con todo lo dinero, con todo lo de acá